Por tanto, la respuesta a esta pregunta es la C. ¿Cuál es el subespacio generado por...? Bueno, y aquí... La idea, quiero decir, aquí la clave, es saber que los subespacios de R2, ¿vale? Desde luego, U es un subconjunto de R2. La clave es saber que los subespacios de R2 son 0, rectas que pasan por 0 y R2. Entonces, los puntos de la forma valor absoluto de X, X, pues ahí están puntos como, por ejemplo, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, pero también hay puntos como el 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, etc. Y esos puntos, quiero decir, todos estos puntos que he dicho, se ven que no están en una recta. Entonces, si U no es una recta, si U no es 0, la única posibilidad es que este conjunto U genere todo R2. ¿Es cierto que si dos sistemas de ecuaciones son equivalentes, entonces sus matrices ampliadas tienen la misma forma normal? La respuesta es que no. Vale, o sea, hay casos en los que sí, pero en general no. En general no, o sea, principalmente no en el caso de sistemas incompatibles. Por ejemplo, voy a tomar, a ver cómo dije la pregunta exactamente. Vale, o sea, la pregunta es, si tengo dos sistemas equivalentes, a ver si esto implica que tienen la misma forma normal. Vale, entonces ya digo, aquí la razón por la que la respuesta va a ser que no, es que dos sistemas incompatibles cualesquiera son equivalentes, tienen las mismas soluciones. Bueno, voy a pensar en dos sistemas incompatibles. Vale, voy a ver si encuentro dos sistemas incompatibles que serán equivalentes, ya que los dos tendrán ninguna solución. Voy a ver si encuentro dos sistemas incompatibles cuya forma normal sea distinta. Vale, entonces, por ejemplo, pues voy a coger el sistema x igual a 0, x igual a 1. Vale, que desde luego es un sistema incompatible. Y por otro lado, voy a coger el sistema y igual a 0, y igual a 1. La matriz ampliada, bueno, o sea, es un sistema con incógnitas x e y. La matriz ampliada del primer sistema es 1, 0, 0, 1, 0, 1. La del segundo, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Voy a ver cuál es la forma normal. Vale, esta matriz es equivalente, vale, puedo hacer un 0 aquí, o sea, que es equivalente a esta de aquí, y esta matriz ya sí que es una matriz escalonada reducida por filas. Esta de aquí es equivalente, haciendo lo mismo, a esta, vale, la segunda fila en el resto de la primera, y obtengo esta que también es escalonada reducida por filas. Es decir, estas dos matrices son formas normales de sistemas equivalentes, pero son distintas. Es decir, la respuesta es no. ¿Es cierto que el conjunto de polinomios sobre K de grado par es un subespacio? La respuesta es que sí. Y la razón, vale, podéis escribirlo formalmente, la razón es que si sumáis dos polinomios de grado par, la suma también va a tener grado par, perdón, me parece que he puesto mal la respuesta a esta pregunta, o no me acuerdo que he puesto como respuesta, pero bueno, ya veremos al final cuando vea la neutra que saco. La respuesta es que no. Vale, vamos a ver por qué. Vale, vamos a tomar, por ejemplo, como kr, y vamos a coger dos polinomios de grado par. Voy a coger estos polinomios. x cuadrado es un polinomio de grado par. Y x cuadrado más x es otro polinomio de grado par. Si estos polinomios los resto, la resta es menos x, que es un polinomio de grado impar. ¿Vale? Si tenéis un u subespacio de v, u menos v debería estar en u para todo u y v de u. Aquí, como la resta de polinomios de grado par no tiene por qué tener grado par, eso quiere decir que los polinomios de grado par no forman un subespacio. V espacio vectorial, L es sistema libre, que recordad, significa lo mismo que conjunto o que familia linealmente independiente. Entonces, L no es una base. Eso es falso. Un sistema libre puede ser una base. ¿Vale? No tiene por qué ser una base, pero puede ser una base. Por tanto, A no es correcta. L no es sistema generador. Tampoco es correcto, porque una base es libre y sistema generador. Es decir, B no tiene por qué ser cierto siempre, por tanto, B no es cierto. La respuesta es C. ¿Es cierto que todo espacio vectorial no nulo posee al menos dos subespacios vectoriales? La respuesta es sí, porque si tenéis un espacio vectorial V, cero y V siempre son subespacios. ¿Existe algún sistema de ecuaciones con coeficientes en R incompatible en R pero compatible en C? La respuesta es no. Y la razón es el teorema de Roche-Frobenius. O una posible razón. ¿Vale? O sea, en el fondo que un sistema sea compatible o incompatible depende de la forma normal. Para encontrar la forma normal simplemente se hacen transformaciones en el cuerpo. Entonces, si hay sistemas con coeficientes en R llegáis a una forma normal sobre R que también va a ser la misma forma normal que si veis el sistema como un sistema de ecuaciones sobre C. ¿Vale? O sea, que como la forma escalonada reducida por filas es la misma si vemos el sistema sobre R o sobre C la respuesta es no.